Bueno, vamos a ver lo de Shakira. Javi, ya se te escucha mejor. Claro, Maribel, pero es que no parabais, ¿eh? Mira, lo del fin de semana, viendo el lado bueno, me ha servido también un poquito para desconectar y para obligarme a parar de trabajar. Obligarme a parar, que tampoco pasa nada por parar. Tres días. Tienes mucho para poner tardía. ¿Hay mucho tema de salsería? ¿De señorería? La chavalería en la hora golfa. Hoy no. Hoy la chavalería la voy a hacer aquí. Cuando termine aquí con ustedes, no sé cuánto tiempo estaremos, lo que tardemos, me iré para allá porque hoy quiero dormir con el niño. Vamos a ver lo de Shakira. Vamos a ver lo de Shakira, que si no me equivoco, por lo que sí he escuchado en la radio, el tema de Shakira es que... A ver, yo no sé si estaría de acuerdo conmigo o no. No, no me gustan. Son de plástico, ¿no? Están muy tiesos. A ver, lo que sí podéis invitarme cada uno a un perrito si queréis, ¿vale? Por ahí abajo tenéis el botón de superchat, ¿vale? Si queréis invitarme a un perrito, ahí tenéis el botón de superchat. No sé si valía un euro el perrito, ¿eh? O dos, no me acuerdo. Y me como un perrito aquí luego, dentro de un rato, ¿vale? O salgo a por el perrito, al kiosco. El tema de Shakira, pues yo creo que Shakira lo tenía complicado, ¿eh? Ella dice que ha llegado al acuerdo pues porque el tema se finalice ya, que también es bueno, ¿eh? O sea, porque yo... Y esto lo dicen muchos abogados muchas veces, que un buen acuerdo también es una victoria alguna vez, ¿vale? No, pero es que se ha declarado culpable. Ha reconocido los hechos. Bueno, pues ha reconocido los hechos si es que ninguno somos perfectos, si es que todos cometemos algún error. Entonces, oye, que ha reconocido los hechos. Pero bueno, zanja el tema y mañana se acabó este tema. No está mal. Yo también lo he hecho en alguna ocasión. Llegar a acuerdo y el tema se zanja y ha tomado por culo. Y es mejor que estar diez años, seis años, ocho años y venga a soltarle al abogado y ahora tienes que ir para allá y ahora tienes que ir para acá y ahora tienes que ir escrito. ¿Sabes lo que te digo? Siempre pidiendo. ¡Qué vergüenza! Dice Puri. Familia, perdonadme. Perdóname, Puri. Perdóname, Puri. Familia, que Puri se ha ofendido. No me invitéis a ningún perrito. Pero, Puri, si no eres ni miembro, pero, Puri, si no eres ni miembro, ¿qué te vas a quejar? Hombre, si me dice a mí que te estás gastando el euro al mes, pues está bien que te quejes. Hostia, estoy harta. Estoy harta. Encima que te pago el euro al mes. Pero, Puri, si es que no eres ni miembro, ¿por qué te quejas? Si tuyo no es. ¡Ah! Vale, Mimi, recuérdame lo que veamos lo de Andy y Lucas. Sí, ahora. Recuérdame, lo vemos, lo vemos. El desgaste y tal. Lo que pasa es que no ha terminado, porque creo que tiene dos procedimientos más. Lo que pasa es que sí que es verdad que los otros dos procedimientos es la reclamación de Pazza, de momento, no entra en penal porque todavía ella no se está negando a pagar ni nada por el estilo. Entonces lo pagará también y fuera. Es que al final también con los famosos pasa una cosa que no se entera, ¿vale? Que no se entera. Y es algo que, coño, a todos los autónomos nos da mucho coraje, ¿vale? Autónomos, sociedades, a todo el que cotice en España, ¿no? Y es que el tema fiscal en España, el tema fiscal en España, yo lo, yo lo considero un robo legal. Un robo legal. Javi, comentarás la... No voy a decir lo que iba a decir. Un robo legal. O sea, aquí los porcentajes que tienes que pagar no... No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, yo no te digo que no pagues impuestos porque yo estoy completamente de acuerdo en que todos paguen lo que tengan que pagar y que cada uno pague en función a lo que cobre, por supuesto. Pero, hombre, tú no me puedes poner un 50%, un 47%. Yo creo que un 25% está bien, ¿no? 25, coño. No te va a pagar lo mismo el que cobre 2.000 que el que cobre 30.000. Pero, claro, una persona de esta que te gana, como pasa con muchos youtubers de estos de los grandes, ¿no? Que cobran 200.000 al mes, pues, claro, tú le estás quitando 150.000, ¿sabes? No, si tú me estás colado, pero bueno, tú le estás quitando más de 100.000 al mes, pues, claro. Pero, claro, el tema es que te vayas de España. No cotices aquí. Tú te puedes ir a tributar donde te dé la gana si eres un cantante, si eres un youtuber, si eres no sé qué. Tú te puedes ir a tributar donde quieras. Pero si te quedas en España, te quedas con las condiciones de España. O sea, yo, por ejemplo, a mí, perdóname por la expresión, pero me jode muchísimo. Me jode muchísimo. Me cabrea y me indigna y me quejaré y lloraré muchísimo. Pero es que me quiero quedar en España a vivir. Entonces, si me quiero quedar a vivir, lo que no puedes hacer es chanchullos y cosas, ¿sabes? Tienes que hacer lo que hay. De la manera que mejor te salga y ya está. Cuberhüenza, Puri. ¡No, Ro! Puri, perdona, Ro. Puri, perdona, Puri. Puri, perdona, cariño, a Ro. Puri, perdona. Ro, luego te lo devuelvo. Dice Menchuca, si no llegaras a cierta cantidad no pagas el 45%. Menchuca, pero cualquier persona que tenga un negocio que le vaya más o menos bien, sí llega a esa cierta cantidad en pocos meses, ¿eh? O sea, si tú tienes un bar, un bar, una tienda estética, un negocio de obras... ¡No! Gisela, no. Gisela, no. No, no, ¿eh? Bueno, para el perrito, perrito caliente. No, Gisela. Perritos, no. Te lo devuelvo luego, Gisela. Puri, perdona, ¿eh? Perdona, Puri, no se ofenda usted. Marilu, esos son muchos perritos. Puri, Puri. Eso es delito, Marilu. Bueno, si le pedís perdón a Puri, vale. Puri, perdona. Puri, ¿sigues por ahí? ¡No, Raquel! Raquel, no, no, no. Puri, perdona. Perdona, Puri, perdona, ¿eh? Perdona, Puri, perdona, ¿eh? Perdona, reina. Es que ustedes os creéis que hay que cobrar millonadas para que te lleguen a quitar muchísimo. A ver si es verdad que a lo mejor el máximo el máximo a lo mejor sí que es mucho dinero. Pero no tiene por qué ser el máximo para que sea mucho. Bueno, venga, pues a lo mejor no te quitan el 47. Bueno, pues a lo mejor te quitan un 40. A lo mejor te quitan un 40. No me acuerdo exactamente de memoria cuántas son las cantidades, pero una persona a lo mejor y yo un negocio a lo mejor, un bar, un negocio que un negocio que te vaya bien, un negocio que sea de estos estéticas o de obras, ¿vale? Una persona que tenga un negocio que vaya bien, ¿vale? O tenga un par de negocios que vaya bien y a lo mejor ingresa entre los dos negocios 5.000. ¿Me entiendes? Ese está pagándote no la mitad exactamente, pero ese te está pagando muchísimo. Claro, tú dices, ay, pero es que es que claro, es que si tú cobras 40.000 euros al año con que te quede con 20 vas bien. Me caro. Y hay gente que vive con... con... ¿Sabes? Tú te has dado a lo que tienes, pero hombre, pero si tú estás ganando esto y tu negocio estás generando esto, ¿por qué le tienes que dar la mitad al Estado? Es que no tiene sentido, pero bueno, de todas maneras, la protesta, la protesta, que si estás en España, Maribel, Maribel, un beso, reina. Para el perrito, perrito caliente te queremos, abuelo. Un beso, Maribel, corazón. Que si te quedas en España, es lo que hay, lo que no puedes oponerte a pagarlo. El perrito Gourmet de Puri y el mío. Un beso, gracias. Pero Puri se ha ido, Puri se ha ido. Puri, manifiéstate. Puri, dino algo. Prohibido trabajar, O sea, prohibido cobrar por trabajar. Puri, que llevo cuatro días sin hacer nada. Déjame que recupere algo. Total, que ha llegado un acuerdo en el que al final paga lo que debe, o sea, al final lo va a pagar, al final lo paga, más una multa para que no haya cárcel. Hacienda normalmente, Hacienda normalmente suele llegar a acuerdos con esta gente para que, o sea, prefieren que paguen, a que pagues, a que entres en la cárcel o algo así, de que les vale que entres en la cárcel. O sea, pagas y ya está. Yo si produzco, quiero ganar bien y que Hacienda me cobre como los que no produzcan. No entiendo, es un malsa, pero que es lo que te digo, o sea, si tú consigues en tu negocio trabajando mucho que tu negocio te genere cuatro mil, cinco mil euros al mes, ¿qué pasa? ¿Por qué le tienes que dar mucho a Hacienda? Oye, tú le das tu parte que corresponde, un porcentaje, claro. El problema es que además no hace falta. Si ya no es que te lo, sino el problema es que no hace falta tanto, que luego se desperdicia el dinero, te encuentras la corrupción que hay con el dinero y todas las cosas ahí, entonces ya dices tú, este es el problema que te toca las narices. Un beso guapísima, Raquel. No sé si le quedan antecedentes penales. Pues claro, suspende la pena. O sea, se supone que en vez de ocho años le condenan a tres años, pero tampoco entra porque, bueno, pues paga la murta, no sé qué, no sé cuánto. Conoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas. Sí. Así, Saquera esquivaba la cárcel y zanjaba una de sus cuentas pendientes con la justicia española. La cantante ha admitido el fraude fiscal cometido entre 2012 y 2014. A la salida de la corte de Barcelona su abogada aseguraba estar preparada para ganar el juicio, pero le pedían ocho años, tío. O sea, ocho años es una barbaridad, ¿no? Pues ya ganó en esos dos años para pagar esa millonaria. Esa millonaria. Hombre, a ver, estamos hablando de Shakira, Leonia. Shakira, ¿cuántos millones puede ganar Arme? Pero... Pero ocho años le pedían. Eso es para asfixiarte, tío, para que te cagues, para que lo pagues. Por huevo, ¿eh? Sí o sí. ¿Cómo son, eh? Xavi Alonso, Cito Pum, Dani Alves, han ganado últimamente pleitos Hacienda. Sí, lo puedes ganar, claro, a ver, si tú tienes las cosas bien hechas, lo ganas. Hay muchas veces que a lo mejor ellos se equivocan. Hay muchas veces que ellos se equivocan, pero claro, tienes que tener ganas de llegar hasta el final y tal. Pero yo creo que en el caso de Shakira lo tenía difícil, ¿eh? porque Shakira lo que quiere alegar es, ¿qué te digo yo? Que no, que ella en ese, que ella en su residencia fiscal esos años estaba en las islas no sé qué. Eso es como, ¿sabes? ...que ha primado la voluntad. El acuerdo alcanzado contempla el pago de alrededor de ocho millones y medio de dólares. Ocho de ellos proceden de una multa del 50% de las cuotas adiudadas que ya habían sido restituidas con anterioridad. La cantidad restante evita la condena de tres años de cárcel. Para este magistrado se trata de un pacto justo. Me parece un acuerdo razonable porque en definitiva hace frente a toda la deuda de... Ya está. Si es que al final a la hacienda lo que le interesa es ingresar dinero. La Pantoja dos años y entró en la cárcel. Es que lo de la Pantoja yo no sé si alguien me sabría explicar por qué la Pantoja entró en la cárcel. Es que yo lo de la Pantoja no... Si es que además la Pantoja no... Yo no sé por qué la Pantoja no suspendió la pena. Es que no lo entiendo. Es que lo de la Pantoja no era para entrar. Se puede suspender. No sé el por qué la verdad. No sé el por qué. No sé si es el tipo de delito la forma de hacerlo. No lo sé la verdad. No sé el por qué. Tú dices ejemplarizante. Claro. Pero... ¿Y Shakira no es más famosa? No sé el por qué la verdad. Un año y tres meses. Pero no... Pero no entiendo. Porque no pagó... Porque no aceptó el delito. Porque no pagó lo que sea. Fraudada y además abonará unas multas para eludir la prisión con lo cual me parece algo razonable además teniendo en cuenta su alta capacidad económica. Hasta hoy Shakira había fracasado en varios intentos de llegar a un acuerdo con las autoridades. El pacto asegura ella la libra del impacto que tendría su exposición mediática y un juicio que se alargaría durante meses. Lo ha dicho en un comunicado en el que además subrayaba que había tomado la decisión principalmente pensando en su estabilidad y en la de sus hijos y en su carrera profesional. La cantante tiene todavía dos causas pendientes en España. Mis hijos me lo han pedido. Yo eso creo que es un poco un argumento. Siempre dice no, mis hijos me lo han pedido. Con la canción de Bisarrata me lo dijo. No, es que la canción de Bisarrata la he hecho porque mis hijos me lo han pedido. Pero si es que de todas maneras tú el tiempo no lo empleas a ver si tú tienes este tema o sea ¿en qué le quitaba el tiempo de sus hijos el que no hubiera aceptado un acuerdo? En tener que ir a España no sé qué, no sé cuánto a lo mejor. No sé a qué se refiere con eso la verdad. Si es una persona que siempre no sé la verdad que siempre tiene que estar de gira que siempre tiene que estar para arriba abajo no entiendo la verdad. Es que no es que no tiene nada que ver a ver has llegado a un acuerdo porque es lo mejor que puedes hacer y te lo quitas de encima. Es que a mí me parece bien. O sea si tienes la oportunidad de un acuerdo ¿para qué continúa con un tema de hace una década? Sí, sé que está grabando un documental. De hecho algunas de las escenas de hoy era para para el documental. Da igual que le digan si se hace la acera si se depila si se pone las mechas Bueno vea el punto uno habla de evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio que en muchas ocasiones es de una longitud A ver también había una movida y es que habían llamado como a más de 100 testigos dice voy a poner mi ejemplo de 2333 que paga mi empresa a mí me quedan 1500 claro Sí, sí hay ejemplos peores o malsa hay ejemplos fuertes y no es eso sino que tú dices bueno venga va pero luego te ves en que se gastan el dinero muchas veces y de esto es que no hace falta tanto si el dinero se gestionara bien ¿sabes? Extenuante es el punto número uno evitar el impacto de exposición mediática a mí ya me parece suficiente razón que eso demuestra el terror fiscal que reina en España no tienen vergüenza no tienen dignidad o sea yo soy de la agencia tributaria me daría vergüenza que alguien publicara que lo hace por miedo iban ahí o sea habían llamado a declarar a más de ciento y pico de personas para que hablaran de ella en plan a gente que la maquilla a gente del colegio de los niños por miedo es que es un comunicado que incluye entrecomillados de la propia cantante cosa a la que no estamos acostumbrados abre comillas dice me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganado sin embargo o sea dice eso que dice es que a mí no me cuadra dice no mis abogados sabían que era un juicio ganado pero bueno no teníamos ganas que pasara más tiempo a ver eso tampoco si es un juicio ganado ¿cómo no vas a tirar para adelante? o sea si es un juicio ganado si tus abogados piensan que es un juicio ganado no 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 no